Sí, así es, continuando con la gris importante que tenemos de vento este fin de semana, en el Carlos Pajarenas, un encuentro internacional de handball, donde compiten más de 200 deportistas de cuatro países diferentes, así que bueno, con mucha expectativa porque va a ser la primera vez que se usa el Carlos Pajarenas. Tenemos en el MB Estilo el Congreso Provincial de Ingenieros Agrónomos, organizado por el Centro Ingenieros de la Provincia de Córdoba, así que bueno, con otro tipo de modalidad de evento. Y en lo que hace a la danza, en Teatro del Sol y Teatro del Lago, dos eventos muy importantes como son la danza del nuevo mundo y danza tu danza, donde se juntan jóvenes de más de 10 provincias, así que bueno, con mucha expectativa porque va a haber mucha actividad este fin de semana. Todos estos eventos aumentan, ¿no? La ceada de turistas. Sí, y la idea de aquí de la Secretaría es, como nosotros decimos, apoyar todos estos tipos de eventos con la intención de romper la estacionalidad, sobre todo en estos meses duros como son agosto, septiembre, pero de aquí hasta fin de año tenemos todos los fines de semana completos con más de cinco eventos por fin de semana, así que bueno, el trabajo que se ha venido realizando de la Secretaría puede llegar a la temporada de la mejor manera posible. Todo lo que es danza y deporte es muy buscado, ¿no?, para realizarse aquí en Villa de Agostas. Sí, la mayoría de los eventos, dada que nosotros tenemos la disponibilidad de tantas salas, hace que toda la gente que quiera organizar eventos importantes relacionados a la danza y lo que es eventos deportivos, estamos centralizando un buen número a nivel provincial de estos eventos.